El día de hoy se va a realizar el sorteo de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022 y por eso es que en este vídeo voy a realizar mi propio sorteo de simulacro para que ustedes puedan entender cómo se realizan los emparejamientos, conozcan un poco más sobre el torneo, los equipos, cómo están distribuidos y eventualmente cómo podría quedar el cuadro del torneo a continuación. Lo primero que vamos a hacer es repasar cuáles son los 16 equipos ya clasificados a la edición 2022 del máximo torneo de clubes de nuestra región aquí en la CONCACAF y vamos por países desde el norte hacia el sur, iniciamos con Canadá que tendrá dos representantes, el club de fútbol Montreal y también el Hamilton Forge, luego Estados Unidos que tendrá al New York City FC, al New England Revolution, al Colorado Rapids y finalmente también al Seattle Saunders. De parte de México tendremos al Club León, a Cruz Azul, a los Pumas de la UNAM y al Santos Laguna. Seguimos con Guatemala que tendrá a Comunicaciones y también a Huastatoya, de parte de Honduras estará el Motagua, de parte de Costa Rica estarán tanto el Deportivo Zaprisa como el Santos de Guapiles y finalmente por parte del Caribe, específicamente de Haití, estará el Cavali. Ahora vamos a ver cómo están distribuidos estos 16 equipos en los dos bombos para el sorteo, así que aquí en pantalla pueden observar el Bombo 1 compuesto por el León, Colorado Rapids, Cruz Azul, New England Revolution, los Pumas de la UNAM, Seattle Saunders, el Club de Fútbol Montreal y finalmente el New York City FC, sí que falta agregar en esta imagen porque todavía no se había clasificado, pero es el que completa ese Bombo número 1, mientras que en el Bombo 2 tenemos al Cavali, a Huastatoya, a Santos Laguna, al Comunicaciones, al Deportivo Zaprisa, al Motagua, al Hamilton Forge y finalmente al Santos de Guapiles. Y ahora sí hablemos del sorteo y de cómo va a funcionar. Ya esto lo he explicado el año anterior, así que lo voy a hacer muy rápidamente. Lo único que cambió es que ahora con Kakaf va a sortear primero el Bombo número 2, en donde están los equipos del 9 al 16, es el primero que se va a sortear. Hay 4 bombos, 2 con equipos y 2 con las posiciones, así que lo que se hace es sacar a los 8 equipos del Bombo número 2 con una de las posiciones, colocarlo en el cuadro y luego se procede a hacer exactamente lo mismo, pero con los equipos del Bombo 1. Y no perdamos más tiempo y vamos ahora sí con el sorteo, como les digo, primero los equipos del Bombo número 2, que ya lo tengo por aquí, ya lo revolví y vamos a sacar al primer equipo. El primer equipo sorteado en nuestro sorteo será el Azkabali, el equipo proveniente de Haití, campeón del Campeonato de Clubes del Caribe, de esa forma fue que se clasificó para esta edición y vamos a ver en cuál posición. Aquí está el Bombo de las posiciones, sacamos una que será la que le corresponda a este equipo haitiano y será la posición B4, como pueden observar aquí el papelito, posición B4, la última llave de uno de los lados de este torneo, a ver si enfoca aquí la cámara, ahí la pueden ver, B4 para el Azkabali, como les decía, el ganador del Campeonato de Clubes del Caribe 2021, que estará debutando en la Liga de Campeones, será el 14º equipo proveniente de Haití en jugar este torneo y el 2º consecutivo en debutar tras la participación del Arcaie en la edición 2021. Nos movemos al 2º equipo de este Bombo número 2, lo sorteamos, aquí aparece y será el Comunicaciones, el campeón de la Liga con CACAF 2021, este equipo proveniente de Guatemala y vamos a sacar ahora su posición, sorteamos aquí el Bombo, sacamos una de las posiciones y será la B3. B3 es la posición para este equipo chapín en nuestro sorteo de la Liga de Campeones de la CONCACAF y bueno, el Comunicaciones, que como les estaba diciendo, se clasificó por llegar hasta las semifinales de la Liga CONCACAF 2021, que eventualmente quedó campeón, es su participación número 28 en este torneo, debutó en 1962 y fue justamente el primer subcampeón en esa edición, en la historia de este torneo y además su mejor posición fue conseguir el título en la edición de 1978. Continuamos con el sorteo, un equipo más de este Bombo número 2 y vamos a ver cuál sigue a continuación y es el otro equipo chapín, el club deportivo Guastatoya, ahí lo pueden ver en pantalla y vamos ahora a sortear cuál será la posición de este equipo chapín en nuestro sorteo y será la posición B5. B5 para este equipo, como les digo, proveniente de Guatemala, el otro representante chapín en esta Liga de Campeones de la CONCACAF, el Guastatoya, que tendrá su segunda participación en Liga de Campeones tras debutar en la edición 2019, en la que terminó cayendo en los octavos de final. Clasificó a esta edición por ser semifinalista en la Liga CONCACAF 2021 y buscará su primera victoria en este torneo tras haber perdido los únicos dos partidos que ha disputado, como les digo, allá por 2019. Continuamos con un equipo más de este Bombo número 2, ya iríamos aquí por la mitad y sacamos ahora al Deportivo Zapriza, proveniente de Costa Rica, este equipo Los Morados y vamos a ver ahora cuál es la posición del Zapriza en esta Liga de Campeones y es la B8. Posición B8 para el Deportivo Zapriza de Costa Rica, a ver si enfoca aquí la cámara, ahí lo pueden observar. B8 para los Morados, proveniente del país Tico, que tendrá la participación número 36 y la octava consecutiva en esta Liga de Campeones. El Zapriza es el equipo con más apariciones en toda la historia de este torneo, clasificó como uno de los mejores perdedores en los cuartos de final de la Liga con CACAF 2021 y su mejor resultado ha sido ser campeón en tres oportunidades, la última en el año 2005. Continuamos con el sorteo, sacamos a un equipo más y ahora es el turno de El Motagua. El Motagua, proveniente de Honduras, aquí lo pueden observar, ahí no enfocó bien, pero ahí pueden observar y vamos con la posición de este equipo hondureño en este sorteo y es la posición B6. B6 para este equipo proveniente de Honduras, como les estaba mencionando, nuevamente no enfoca, ahí pueden ver B6 para El Motagua, este equipo hondureño que tendrá su participación número 19, conseguida por ser semifinalista en la Liga con CACAF 2021, eventualmente llegó a ser el subcampeón, debutó en este torneo en 1969 y su mejor puesto fueron unos cuartos de final en la edición 2008, aunque era la primera ronda en esta ocasión, así que Motagua estará buscando mejorar su participación en Liga de Campeones. Solamente quedan tres equipos, vamos con el siguiente en este bombo número 2 y ahora es el turno de El Santos Laguna, el único equipo mexicano que está en este bombo número 2, ahí lo pueden observar, equipo proveniente de la Liga MX, vamos a sortear ahora su posición en este sorteo, en esta Liga de Campeones que nos estamos inventando nosotros y es la posición B2, B2 para el Santos Laguna en el cuadro del torneo, este equipo, como les digo, mexicano que tendrá su novena participación, conseguida por el subcampeonato en el Guardianes 2021, el Santos Laguna que debutó en la edición de 1995 y ha sido subcampeón, ha sido su mejor resultado, ser subcampeón en dos oportunidades en las temporadas 2011-2012 y 2012-2013 consecutivas para este equipo mexicano. Vamos con el penúltimo equipo de este bombo, lo agarramos aquí y es el Hamilton Forge, el Hamilton Forge, equipo proveniente desde Canadá, aquí lo pueden observar y vamos ahora a sortear la posición de este equipo canadiense, solamente quedan dos posiciones y para este equipo de Canadá es la posición B1, irá a la primera llave el Hamilton Forge, como les digo, equipo canadiense, debutante en esta edición de la Liga de Campeones, luego alcanzar las semifinales de la Liga CONCACAF 2021, su clasificación significa que habrá dos equipos canadienses por segunda vez en toda la historia de esta Liga de Campeones, la primera fue allá por 1976 y además el Forge que se convierte en el séptimo equipo canadiense, equipo distinto en jugar esta competición. Y esto solamente nos deja a un equipo en este bombo número 2 y es efectivamente el Santos de Guapiles, el otro equipo proveniente de Costa Rica, el Santos de Guapiles y además su posición que también solamente queda una en este bombo B y es la posición B7 para este equipo proveniente de Costa Rica, como les digo, la Asociación Deportiva Santos de Guapiles que será debutante también en esta Liga de Campeones 2022, luego de clasificar como uno de los mejores perdedores en los cuartos de final de la Liga CONCACAF 2021 y además que se convertirá en el equipo número 12 proveniente de Costa Rica en debutar en el máximo torneo de clubes de nuestra región. Y con esto finalizamos el sorteo del bombo número 2 y vamos a ver cómo finalizaron los equipos en donde están ubicados. Como pueden observar al lado izquierdo del cuadro, el Forge, luego el Santos Laguna, Comunicaciones y también el Cavalier, mientras que en el lado derecho están ubicados Guastatoya, Motagua, el Santos de Guapiles y el Deportivo Zapriza. Y ahora que vamos por la mitad del sorteo, nada más quería explicarles cuáles son las restricciones que hay en el sorteo y simplemente es que no pueden enfrentarse equipos del mismo país. Así que los que no se pueden enfrentar son Montreal y Forge porque son ambos canadienses ni tampoco el Santos Laguna que está en el bombo número 2 frente a cualquiera de los otros 3 mexicanos, Pumas, León o Cruz Azul. Así que mientras no se den ninguno de esos cruces, todos los demás son posibles. Y ahora que ya se sorteó el bombo número 2, vamos a conocer los emparejamientos sorteando el bombo número 1 que tengo por aquí. Lo revolvemos un poco, sacamos al primer equipo de este bombo. Conocemos que es el Colorado Rapids. Colorado Rapids, proveniente de la MLS, equipo estadounidense, como les digo, allá de Norteamérica. Y vamos a elegir su posición y la posición para este equipo estadounidense es A1. Va a la primera llave de nuestro sorteo, a esa primera posición y será contra el Hamilton Forge, duelo de norteamericanos en esa primera serie. El Colorado Rapids que tendrá su tercera participación por haber sido los campeones de la Conferencia Oeste en la Major League Soccer 2021. Este equipo que debutó en la edición 2011-2012 de la Liga de Campeones y en ambas ocasiones previas que tuvo participación, cayó en la primera ronda, así que esperará mejorar su participación. Continuamos con este bombo número uno, sacamos al siguiente equipo, aquí lo tengo y es el Seattle Saunders, otro equipo de la Major League Soccer, otro equipo también estadounidense, aquí lo pueden observar. Y vamos ahora a sortear su posición y la posición para el Seattle Saunders es la A2. Seguimos en orden, va a la segunda llave de nuestro sorteo, de nuestro cuadro de la Liga de Campeones y se va a enfrentar al Santos Laguna de México, duelo Major League Soccer frente a la Liga MX. El Seattle Saunders que va a llegar a su octava participación en este torneo y se clasificó por haber sido el mejor posicionado en la tabla general de la Major League Soccer 2021, evidentemente sin contar a los campeones de conferencia que también se clasificaron a este torneo. El Seattle que debutó en la temporada de 1996 hace ya muchísimo tiempo y su mejor resultado fue llegar hasta unas semifinales en la edición 2012-2013. Continuamos con el bombo número uno y el tercer equipo sorteado es el Club de Foot Montreal, proveniente desde Canadá. Aquí lo pueden observar a este equipo canadiense. Vamos a sortear ahora su posición. Sacamos aquí del otro bombo y es la posición A8. Va a la última serie, este equipo de Montreal que se enfrentaría al Deportivo Zaprisa, repitiendo ese enfrentamiento que tuvieron en la edición 2020 y este equipo canadiense que tendrá su quinta participación ya en el máximo torneo de clubes de nuestra región. Se clasificó por haber ganado el campeonato canadiense de fútbol como vieron antes al Toronto Football Club. Debutó este equipo en la edición 2008-2009 y su mejor puesto fue un subcampeonato en la edición 2014-2015. Continuamos con el sorteo y el siguiente equipo de este bombo número uno es el Club León, equipo mexicano proveniente de la Liga MX. Aquí lo pueden observar, ahí pueden enfocar la cámara. Y vamos ahora a sortear la posición del León en este cuadro del torneo y es la posición A6. A6 para este equipo mexicano que va al lado derecho del cuadro y se enfrentará al Motagua. El León frente al Motagua en esa sexta llave de la Liga de Campeones. El León que llega a su séptima participación en este torneo ya es la tercera consecutiva. Se clasificó por ser el campeón del Guardianes 2020. Debutó en el año de 1976 y su mejor puesto ha sido un subcampeonato en 1993. Además, antes como se los estaba mencionando, el León es el único de todos estos equipos que ya está clasificado para la edición 2023. Ya vamos por la mitad de este bombo número uno y el siguiente equipo sorteado es los Pumas de la UNAM. Otro equipo mexicano proveniente de la Liga MX. Aquí lo pueden observar. Vamos a sortear ahora su posición para ver cuál será su rival en nuestro sorteo de fantasía. Y es la posición A7. A7 para este equipo mexicano que va al lado derecho del cuadro y su rival será el Santos de Guapiles de Costa Rica. El Pumas frente al Santos. Y vamos a ver porque Pumas lleva a su onceava participación. Ya es la número 11. Regresa luego de cuatro ediciones de ausencia y se clasificó por ser el subcampeón del Guardianes 2020. Pumas que debutó en el año de 1978 y ha sido campeón en tres oportunidades. La última hace ya bastante en 1989. Seguimos el sorteo con los últimos tres equipos y el que ahora viene a ser sorteado es el New York City FC. Equipo proveniente de la Major League Soccer. Equipo estadounidense y que ahora vamos a conocer su posición en este sorteo. Y es la posición A5. A5 para este equipo estadounidense. Aquí la pueden observar. Y su enfrentamiento sería entonces frente al Guastatoya proveniente de Guatemala, New York City frente a Guastatoya. Este equipo que llega a su segunda participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF luego de su debut hace dos temporadas en la edición 2020. en la que el New York terminó cayendo en los cuartos de final que evidentemente es su mejor participación y la razón por la cual está en esta edición 2022 es por haber sido el campeón de la Major League Soccer 2021. Así que el campeón de la MLS en este sorteo de la Liga de Campeones. El penúltimo equipo de este bombo número uno y ya el penúltimo también de todo este sorteo es el New England Revolution equipo estadounidense proveniente de la Major League Soccer al igual que el New York City y vamos a ver la posición para el New England y es la posición A3. Posición A3 en el lado izquierdo del cuadro para este equipo estadounidense y su enfrentamiento sería contra el Comunicaciones frente al otro equipo proveniente de Guatemala New England Revolution Comunicaciones el New England que llega a su cuarta participación en este torneo se clasificó por ser el ganador de la Supporter Shield 2021 de la Major League Soccer y además regresa luego de 12 ediciones de ausencia muchísimo tiempo para que regresara el New England Revolution debutó en la edición 2003 y tuvo su mejor participación llegando a unos cuartos de final en la edición del año 2006. Y ahora solamente nos queda confirmar al último equipo de este bombo al último de todo el sorteo y es Cruz Azul equipo mexicano proveniente de la Liga MX aquí lo pueden observar y nada más hay que confirmar que su posición sea en efecto la A4 A4 para el Cruz Azul mexicano y su enfrentamiento es frente al Cavalier nuevamente le tocaría contra un equipo haitiano como fue el caso en la edición 2021 que acaba de finalizar cuando jugó frente al Arcaie en los octavos de final Cruz Azul que llega a su participación número 18 es el equipo mexicano con más participaciones en Liga de Campeones también es la tercera consecutiva para el Cruz Azul al igual que el León y llegó gracias a ser el campeón del Guardianes 2021 allá en México debutó en la edición de 1969 y ha sido campeón en seis oportunidades la última vez en la temporada 2014-2015 y ahora nada más repasemos cómo quedó nuestro sorteo de la Liga de Campeones Colorado Rapids frente al Forge Seattle Saunders frente al Santos Laguna New England Revolution frente al Comunicaciones Cruz Azul frente al Cavalier y en el otro lado del cuadro New York City frente a Guastatoya León frente a Motagua Pumas contra el Santos de Guapiles y finalmente el Montreal frente al Deportivo Zaprisa y ahí tienen mi sorteo espero que lo hayan disfrutado si les gustó por favor dejen un like en este video y estén pendientes al sorteo oficial que como les digo va a ser el día de hoy allá en Miami también mañana evidentemente voy a estar haciendo un video con el resultado con los emparejamientos y con más detalles sobre el torneo ahora nada más para comentarles los octavos de final se van a jugar en febrero del próximo año los cuartos de final en marzo las semifinales en abril y los dos partidos de la final entre abril y mayo para ya conocer al nuevo campeón de la CONCACAF entonces si tienen alguna duda sobre cómo funciona el sorteo algo que no haya explicado bien algo que dejé pasar déjenmelo aquí en los comentarios y voy a estar respondiendo a la mayor cantidad de personas posible como les digo si les gustó por favor dejen un like si es la primera vez que en uno de mis videos consideren suscribirse para seguir sobre toda la información aquí en la CONCACAF pero por el momento esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!